La propuesta fue aceptada por poco más del 60% de los médicos. En la decisión de los votantes, primó la propuesta del 18% de aumento y la intención del gobierno de no demorar más la titularización de contratados. Y el otro punto troncal que también tuvo mucho que ver en la aceptación es que en esta oportunidad, a diferencia de todas las reuniones previas, incluso hasta con la gestión anterior, se planteó una fecha específica, un lapso específico. Entre junio y septiembre, perdón, sí, entre julio y septiembre, todo el personal contratado pasaba a planta, lo cual estuvieron dispuestos a incluso ponerlo en acta y firmarlo. Es decir, está la homologada de la paritaria anterior que habla de esto, está la palabra que ellos habían dado en su momento y ahora está firmado por ellos mismos que aceptaron estos planteos que nosotros hacíamos en la institución gremial. Como lo destaca Beltrame, la aceptación no implica un renunciamiento a la deuda por enero y febrero, ni a la equiparación de los salarios con los índices inflacionarios. Sigue siendo materia y va a seguir siendo materia de negociación el porcentaje que quedó pendiente de enero o febrero, pero que se incorporara ese 18% que no se pagó, que se adicionara determinado valor al porcentaje de guardia, de quienes hacen guardia. Y sumado a los colegas que todos empatizamos, todos empatizamos los que estamos en planta, empatizamos con ellos en el sentido de que no pueden estar cobrando 200, 250 mil pesos menos por su trabajo que hacen, fue lo que en definitiva terminó por volcar la decisión de las bases hacia aceptar la propuesta paritaria o el planteo paritario que se hizo este día viernes pasado.